¿Qué es la desahuciación de Baracaldo? El 68% de estos desahucios suceden de viviendas de alquiler y muchas de ellas además son personas que no solamente alquilan una vivienda sino que lo que están alquilando es una misera habitación. Visto esto y visto también que el Ayuntamiento de Baracaldo ha decidido recortar las ayudas de emergencia social y extendirlas el 21 de octubre y teniendo en cuenta que también el 68% de estas cuantías se dedican a cubrir gastos necesarios de la vivienda y de alquiler, lo que denunciamos es a las instituciones que hagan realmente algo para que esto se pare, que no se cierre el tema de las cuantías por parte del Ayuntamiento y que el Gobierno vasco también, tanto el Gobierno vasco como el Ayuntamiento de Baracaldo dispongan o se preocupen por crear un parque social de viviendas de alquiler.